Hola, hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video de Bitácora de un Ciclista Llegó la semana, faltaban 100 días, 50 días y ya estamos a 3 días de dar inicio a estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 que van a reunir a más de 8000 deportistas que vienen de las Américas, desde Canadá hasta Chile, Argentina los mejores deportistas del continente presentes en esta competencia yo estoy acá en San Carlos de Apoquindo, el lugar donde se va a realizar la competencia del Cross Country Olímpico vamos a tener a los mejores exponentes del Cross Country, aquí en esta cancha estoy situado donde será la partida y meta ya están vistiendo todo lo que va a ser la zona de la alargada, probablemente acá vamos a tener a los corredores preparándose y acá vamos a ver, en esta rampa, vamos a ver si es que vamos a tener algún sprint o esta carrera se decide de una manera más holgada este video es una previa de lo que vamos a vivir el día sábado, es el evento deportivo más importante que se realiza en América solo arriba del Panamericano están las Olimpiadas, por lo tanto va a ser una jornada increíble así que ahora levanto el drone y les muestro una panorámica oye mira que alegría estoy acá con Catalina y con Llarela, las dos seleccionadas nacionales estas chicas que son sub-23 y que han ganado un montón de campeonatos oye pregunta para las dos, que se siente estar aquí corriendo una copa internacional esto va a estar lleno de gente, ustedes representando el país, un sueño, como están, como se sienten Llarela? me siento super feliz de representar al país una vez más, pero esta vez mis primeros Juegos Panamericanos y acá en Chile es como mucha emoción porque bueno viene mi familia que es del sur va a poder estar toda la gente acá como apoyándonos más porque a veces cuando corremos en el extranjero no se siente tanto el apoyo porque hay pocos chilenos y ahora no, pues los vamos a tener a todos así que eso, muy feliz excelente, y tú Catalina, corriendo el primer semestre fuera de Chile, te perdiste el nacional pero acá representando al país, una familia con harto prestigio papá y hermano campeones del mundo y tú despegando muy fuerte en el ciclismo ¿cómo te sentís para esta carrera? no, yo también estoy muy feliz por haber plasificado estos Juegos sí, por primer semestre, ojalá hubiesen sido competencias internacionales pero me tocó una enfermedad super grave, entonces por eso no corrí el primer semestre pero aquí estamos, por eso estoy muy feliz de estar acá con la llave nos han tocado muchos campeonatos, juntas hemos viajado harto así que de nuevo estamos juntas en esto y muy entretenido que sean en Santiago igual la gente va a estar esto repleto, toda mi familia también así que estoy muy contenta en eso ya chiquillas, yo sé que ahora tienen que entrenar vayan nomás, muchas gracias por esta nota y aquí la voy a estar grabando chau, chau hoy estoy aquí ya mirando el circuito está increíble, miren esa tarima que está ahí para girar luego después de un rock garden y un salto que parte con un peral vamos a esperar que pasen algunas de las chiquillas para grabarla me encuentro con Rodrigo, mecánico Binkbox Machín un grande de la mecánica, muy conocido en las horquillas largas en lo que es descenso hoy día, este año, participando en la selección chilena de XCO acompañando el equipo de XCO a Brasil y en sus carreras oye Rodrigo, cuéntame cómo están las bicicletas te toca trabajar con distintas marcas cómo está la puesta a punta de las bicicletas de los corredores no, la puesta a punta es sí, trabajamos con hartas marcas pero dentro de todo son bicicletas que ya las conocemos que ya hemos ido ya a distintos lugares entonces más o menos ya sabemos el ciclo de mantención están todas bien igual hay que chequear siempre todo porque son máquinas de fierro y se sueltan de repente muchas veces así que, pero bien las chiquillas se han sentido bien cómodas también en el sendero así que, no, estamos bien tranquilos poniéndole siempre un poquito más de lo que se tiene que poner alguna petición especial de algún corredor alguna corona distinta coronas ovaladas, coronas rectas cuéntame un poco de las características de las bicicletas de los corredores los chicos, sí, han puesto ya subieron de 32, están en 34 y ya Martín quería poner 38 cree que es rutero han sido buenas modificaciones para más power oye, y esperemos que no pase pero han entrenado el cambio de rueda igual que la fórmula 1 igual que la fórmula 1 hay que ir cada vez bajando en el tiempo clave tu trabajo en el equipo muchas felicitaciones y esperamos que el día sábado salga todo bien muchas gracias muchas gracias a ti una de las corredoras de Canadá mirando el salto, sacándole fotos es su primera vuelta al circuito no había venido antes y llegaron ayer oye, increíble estoy con Katherine Pendle corredora canadiense entiendo que hoy día vienes de entrenadora sí y qué tal tu experiencia en Chile primera vez muy bien la pista está muy bien mucho mucho fun estamos contentos de estar aquí para los juegos oye, nosotros Latinoamérica esto va a estar lleno de gente va a haber mucha bulla va a ser una tremenda fiesta para Chile estamos súper contentos de que corredoras como tú de clase mundial campeona del mundo esté presente en esta carrera así que te agradecemos el que venga a compartir con nosotros este evento muchas gracias gracias oye, y ahí pasa Catalina y Arela máquina saltando es impresionante cómo se ve siempre digo la cámara no le hace justicia a la distancia y al tiempo que vuelan para llegar a la tarima este es un salto yo diría de los más largos que yo he visto en carrera está muy bien hecho tiene una muy buena recepción por lo tanto si caen corto hay madera y van a caer bien me encuentro con el profesor Mario León director técnico de la selección de Cross Country Olímpico amablemente me ha conseguido unos minutos para conversar profesor desde diciembre enero que los chicos vienen con un ciclo de preparación han habido varias pruebas hasta llegar hasta hoy día con la selección ¿cómo cree usted que llegan ellos? ¿cuál es el nivel de su punto óptimo? ¿y usted está satisfecho cómo han entrenado? bueno hola ¿qué tal? buenas tardes bueno en base a tu pregunta sí sí tú estás bien informado nuestro proceso partió en dos por dos calles paralelas partió con el foco de Santiago 2023 que era lo más próximo lo más fundamental pero también teniendo un ojo con la clasificación para los Juegos Olímpicos que es el 2024 en relación a Santiago 2023 la preparación partió con carrera desde marzo en adelante hicimos una gira sudamericana llevando a los principales seleccionados que tenían posibilidad de clasificar a Brasil estuvimos en el Panamericano también en el mismo país lo que nos permitió ir realizando pequeños controles selectivos tanto en suelo nacional como en suelo internacional y para ir en el fondo definiendo la selección tanto en varones como en damas los varones teníamos el cupo definido el primero con Martín Vidaurre que ganó los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Cali y teníamos dos cupos que definir a lo cual nos llevó en el mes de junio en la última competencia en Brasil nos permitió ya definir la última selección que era formada por Sebastián Miranda y Ignacio Gallo luego con las damas por un tema de logística habían algunas damas que tuvieron un poco enfermitas al final nos permitió poder definir esto recién a mediados de agosto en la cual las damas que nos representan en la Yarela González con la misma Cata Vidaurre y ya con ese proceso creo que fue bastante transparente y bastante ordenado pudimos obtener esta selección que ha ido se le ha llevado un seguimiento estoy muy contento primera vez o creo que pocas veces se había podido hacer un proceso tan coordinado y tan dinámico que nos permitió llegar a Santiago 2023 con los deportistas en una muy buena forma que es lo que nos interesa sobre todo en un evento que estamos de local y que los chicos están súper mentalizados para hacer lo mejor posible así que estamos muy contentos creo que van a dar un bonito espectáculo creo que hay una motivación adicional para cada uno de ellos el estar acá en su tierra en estos cerros que también han recorrido muchas veces en entrenamiento va a ser muy fundamental para ello el apoyo de la gente se sienten ya el apoyo por redes sociales la buena onda las buenas vibras eso se agradece mucho y yo que realmente converso a diario con ellos créanos que eso va a ser un factor el día sábado así que esperamos que de una u otra forma sabemos que ha sido bien complejo para nosotros mismos el tema de la entrada los accesos pero de una u otra forma que manden vibras positivas porque acá más que los nombres que están en la selección es el mountain bike chileno el que se está siendo representado y los chicos se van a mojar mucho la camiseta en los cerros de acá excelente profesor oiga tenemos dos corredoras que son sus 23 Martín también muy joven que se siente tener corredores tan jóvenes fogeándose a este nivel y con tanto futuro por delante bueno eso nos da una alegría adicional ya que pensamos en el recambio si tenemos Martín recién con Ignacio recién corredores que están en su primer año Elite Yarela con Cata que está en su último a sus 23 ya corriendo con Elite yo creo que ese foguen en estos mega eventos es trascendental también es motivador ver a un corredor con tanta experiencia como Sebastián Miranda que siga aportándole a su país en estos mega eventos como lo fue el año pasado su medalla de oro en los Juegos Bolivarianos eso da a entender que tantos jóvenes como más avesados experimentados se están jugando por competir se están jugando por competir por su país y eso a uno le hace la pega muy fácil porque en el fondo tenéis corredores que se la están jugando y créanme que también vemos en las mujeres damas que vienen muy fuerte y en un junior un cadete varones también que vienen con harta expectativa entonces eso te motiva a seguir planificando futuros proyectos futuros eventos el próximo año se nos vienen grandes eventos mega eventos para los juveniles entonces y esto verlo va a ser súper motivador estamos súper contentos y bueno después de los juegos como te lo decía nuestro gran objetivo es una vez más por segunda olimpiada consecutiva intentar meter a un mountain biker en los juegos olímpicos que estamos ahí en la pelea tenemos que pelear hasta fines de mayo donde se cierra el ranking UCI de los juegos olímpicos así que también tenemos una estrategia para sumar mucho puntaje para para beneficiar al mountain biker que no estén representando chile nuevamente sea quien sea que el mountain biker no esté en los juegos olímpicos de parís así que eso le da un desarrollo y una expectativa a la disciplina tremenda así que yo feliz de estar liderando este 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 proyecto pero yo soy casi el arroz graneado porque lo que hacen los chiquillos con sus entrenadores particulares yo me saco el sombrero la entrega la disciplina lo comprometido que están yo llevo a unir los últimos los últimos puntos pero ellos hacen sus entrenadores su equipo personal y ellos mismos hacen la pega yo me saco el sombrero y soy muy afortunado de contar con ellos en este periodo ok profesor muchas gracias yo creo que ha sido bastante compartido la selección que se ha logrado han quedado nombres fuera bastante connotados pero creemos que las personas que nos van a representar los ciclistas que nos están representando en esta selección reflejan lo que es el mountain bike nacional son los mejores corredores que tenemos en este minuto así que toda la suerte para ellos y el día sábado los que vengan acá a la carrera a darle con todos profesor muchas gracias por la entrevista muy agradecido lo esperamos todo el día sábado y tire mucha vibra a los chiquillos que van a dar les aseguro que van a dejar todo en la pista gracias profe adiós como está colombia bien bien cual es tu nombre Diego Arias como estás Diego bien que te pareció el circuito bueno le da un par de vueltas técnico porque todas las curvas están bastante secas y se desliza mucho pero acá le llamamos el anti grip no hay grip no hay grip yo creo que no hay llanta que le haga esas piedritas pero bueno nos toca nos toca cogerle el hilo primera vez en Chile o ya habías estado pronto acá primera vez en Chile ah que bueno ya pues mucho éxito que te vaya muy bien vale gracias chao este video es posible gracias al oficio del bici estamos haciendo una vuelta al circuito permiso 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 vamos a grabar el circuito hacer el giro completo me acompaña Carlos que va a ser la persona que vamos a ir siguiendo así que vamos a mostrarle el circuito como ustedes saben como siempre este canal se caracteriza por mostrar las noticias donde ocurre y en este caso es arriba del cerro oye aquí en la largada salen de la cancha y entran al camino de cemento con un falso plano yo diría que es más que más una subida que un falso plano muy demandante muy exigente pero que si se la dan con todo van a quedar demasiado cansados para terminar la carrera por lo que me comentan el circuito lo están girando como en 12 minutos así que van a ser como 20 minutos de grabación o más de la carrera Sí, pero yo me voy a parar ahí en el... ¿Paramos? Sí, paramos. Para mirarlo. Pero si venimos motivados, nos saltamos. Oye, aquí repecho. Aquí repecho. Continúen los repechos, ya veis listo. Vamos. 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 ¡Oh! ¡Daleola! ¡Cierto! Peralte tipo Pumptrack Alternativa y salto chequen este salto wow salto de competencia de clase mundial johnny loco así que alternativa línea b no queremos salir a las noticias por fin dejar correr la bicicleta soltarla para que avance aquí se viene el zig zag esta va a ser la zona donde los deportistas van a apretar marcar las diferencias mostrar de qué están hechos poco espacio para pasar sí a 2 a a a a a a a a a ¿Seguimos? Super exigente la subida Buena, buena Toca Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena 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 Buena, buena Buena, buena Buena, buena 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí pasamos al sector de las Caballerizas y vamos a entrar al Parque Cordillera. Si no hablo es porque ya vengo topado. Ya aquí estamos en la entrada del Parque Cordillera. Hacia la izquierda, Monolito. Hacia la derecha, la caseta. Aquí se pone técnico. Aquí entramos a la quebrada. Rock Garden. Aquí hay una piedra que está suelta que hay que esquivar. ¡Suscríbete! 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 Camino de tierra. La típica salida del Parque Cordillera. Roca seguramente va a haber que pasarla por arriba. Aquí ya es más plano, se puede adelantar. No otra roca. Olor a caballo. Para que corran como caballo, son muchachos. ¡Bajada! ¡Bajada! ¡Ay, esto no lo conocía! ¡Caballeriza! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Pastito! Para ponerle un poquito más de dificultad. Un poquito de pasto. ¡Vamos! ¡Oh! Ya aquí la vereda. Esquereritas. 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 CuántosPS tomen, sepides. Un seguro. No. ¡No! Roca. Roca con una recepción para tratar de caer bien últimos metros de la carrera aquí los corredores lo van a dar todo buena buena Cristian giro pronunciado apretar a fondo votar lo último que queda quemar los últimos cartuchos vuelta muy larga llegamos a meta, último sprint y aquí va a haber un ganador señores aquí vamos a tener un campeón Panamericano que se va a llevar la medalla de oro de estos Juegos Santiago 20-23 buenas Carlos oye Carlos acá gentilmente me acompañó que tal el circuito, que te pareció impresionante, la verdad que es un orgullo tener esta edición acá en Chile con tremendo exponente sabemos que tanto Yarela como Cata lo van a dar todo y Martín, Sebastián y Gallo van a volar acá así que los invitamos a todos vengan a apoyar el sábado ya estamos terminando este vídeo pudimos conversar con los seleccionados nacionales lamentablemente los varones hoy día no les tocaba entrenar pero sí tuve la oportunidad de compartir con Catalina y con Yarela fue súper agradable conversar con la selección chilena recorrer el circuito conocer a algunos de los competidores que vienen a esta fiesta conocer a Katherine Pendle que es una grande del referente mundial así que está todo listo acá están dando los últimos toques pero yo dejo hasta acá este vídeo súper contento espero que este sábado se haga sentir la localía que haya mucho entusiasmo que haya mucho aliento para nuestra selección para que tengan un buen cometer bien amigos nos vemos el sábado con la mejor actitud nos vemos en otro vídeo chao chau chau chau